La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 8 al domingo 14 de marzo del presente año. Destacamos que en el 90% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 767 colisiones. Resultaron 27 personas fallecidas y 44 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 25 las colisiones en accidentes de tránsito. Incrementaron en 17 las personas fallecidas. Las víctimas, 15 conductores, 7 peatones y 5 pasajeros. Las causas, 9 en estado de ebriedad, 6 por invasión de carril y 3 por no guardar distancia. Impartimos seminarios de educación vial a 3.860 personas. 1.768 aspirantes a nuevos títulos y agregar categorías. 903 miembros de la comunidad educativa. 1.189 conductores del transporte particular, público, motorizados, caponeras y vehículos de tracción animal. Atendimos 18.649 solicitudes de servicios policiales administrativos. La policía continúa desarrollando planes de seguridad vial, regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales. Plan especial en el municipio de Cébaco, en Matagalpa y en Mazatepe, Mazaya. Tenemos en terminales de buses, realizamos pruebas de alcoholemia, revisamos la documentación y realizamos inspecciones mecánicas. Destacamos una marcha de prevención vial en Cébaco, con la comunidad y con los pastores evangélicos. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas en esos roles, en las calles, en las carreteras, en los caminos. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad, el conductor y su acompañante. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección. Son chalecos reflectivos y recuerden que es para dos personas. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. Que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias.